Muy buenos días amigos suscriptores, una vez más me encuentro con ustedes mostrándoles un rinconcito más de nuestro querido puerto de Tampico, Tamaulipas. Y en esta ocasión, como pueden ver amigos suscriptores, me encuentro aquí en la esquina de la calle Tamaulipas, en la colonia Guadalupe Victoria. Y voy a hacerles un recorrido aquí en la avenida Monterrey, en Tampico, Tamaulipas. Y aquí vengo con el recorrido mostrándoles a todos ustedes un rinconcito más. Espero que el video sea de su agrado, lo compartan y se suscriban a mi canal, los que no estén suscritos. Solamente Tampico SMO los mete la intimidad de la tierra que nos vio nacer a todos nosotros. Y aquí vengo amigos suscriptores por la avenida Monterrey. Compartan los videos amigos, eso es muy importante para mí, para yo seguir haciendo más videos para todos ustedes. Vean ustedes amigos suscriptores, voy a girar la cámara todo aquí alrededor para que ustedes vean todo aquí. Vean ustedes, aquí les muestro. Allí en la esquina inicié el video amigos suscriptores en la avenida Tamaulipas, en la colonia Guadalupe Victoria. Aquí voy a continuar mostrándoles a todos ustedes nuestro barrio, nuestra tierra. Vengo aquí por la avenida Monterrey. Vean ustedes. Ayer amigos, ayer por la tarde pues les grabé en la plaza de Altama. No, este, les pude grabar, este, pues, como yo ver, hubiera querido amigos porque, pues, este, no, este, no, casi no dan permiso. No, no sé por qué no, no quieren que muestre uno. Y, pues, lo, lo hice casi, casi a escondidas amigos suscriptores. Eh, pero, ahí les, eh, poquito, poquito, pero les mostré amigos, tal vez más adelante les voy a mostrar mucho más de la plaza de Altama, más detalladamente. Aquí vengo en la, eh, en la avenida Monterrey y aquí en la, eh, 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 aquí les voy a mostrar esta calle de la colonia Guadalupe Victoria. Díganme amigos suscriptores si tienen familia por estos rumbos, yo aquí les muestro. Vivieron o viven o tienen familia, yo aquí les muestro esta, esta calle, Guadalupe Victoria, en la colonia Guadalupe Victoria. Vean ustedes, en Tampico, Tamaulipas. Vean ustedes, contemplen su tierra, su barrio. Voy a recoger la imagen amigos y, eh, voy a continuar mostrándoles todo aquí alrededor. Vean ustedes, qué bonito se ve nuestra tierra, nuestro, eh, barrio. En la avenida, eh, Monterrey. Vean ustedes, aquí les muestro todo aquí alrededor y aquí voy a continuar mostrándoles más, mucho más. Pues, estaba esperando que se quitara el agüito amigos, como pueden ver este está el, vean ustedes, está el cielo pues nublado. Eh, se acaba de acabar, eh, quitar poquito el agua y aproveché para hacerles un video en esta colonia Guadalupe Victoria. Que prácticamente, pues ya la tengo recorrida, para todos los que me preguntan que haga un video aquí, pues, eh, prácticamente ya lo tengo todo recorrido amigos, eh, en la colonia Guadalupe Victoria. Y aquí sigo con todos ustedes amigos, un saludo para las hermanas, eh, Guadalupe y Rosalba Ortega, que ando aquí en el barrio que las vio nacer, donde ustedes, este, pues, crecieron. Eh, me, me, me dicen que aquí, ustedes, eh, son de este barrio, la colonia Guadalupe Victoria. Y aquí les muestro, eh, pues, su tierra, su barrio. Y, este, pues, aquí les muestro amigos, todo aquí alrededor, vean ustedes, todo aquí alrededor, contemplen todo esto, este barrio, está, pues, muy bonita la colonia esta. Todos los barrios de Tampico, Ciudad Madero y toda la región, pues, son muy bonitos. Y aquí me encuentro otra calle amigos, que les voy a enfocar aquí, les voy a mostrar, vean ustedes, aquí, díganme en los comentarios, si alguno de ustedes es de por esta calle, yo aquí les muestro. Aquí la tienen. Contemplenla amigos, vean ustedes. Voy a recoger la imagen amigos, y mostrarles, pues, el otro costado de la calle esta. Brincando las vías, para allá, ya se encuentra la colonia Mainero. La colonia Guadalupe Victoria, nada más llega aquí a las, a la avenida Monterrey, después de las vías del ferrocarril, pues, ya está la Mainero. Vean ustedes, aquí la tienen. Bueno, voy a continuar con los, eh, con, eh, con el recorrido, mostrándoles más, mucho más. Vean ustedes, qué bonito se ve amigos, nubladito, está agradable el día para grabar. Hay partes donde, no sé, este, como pueden ver amigos, este, se secó rápido, porque no, pues miren aquí, está prácticamente seco, está húmedo la tierra, pero no, no está muy mojado. Y, pues, tiene ratito, como una hora que, que llovió, o solamente que esté lloviendo por, por partes, porque no, no se ve, pues, encharcada el agua, como ahorita que pasé un charco. Y aquí sigo con ustedes, mostrándoles más, mucho más, a través de Tampico S.M.O. Vean ustedes, amigos, suscriptores. Buenos días. Vean ustedes, amigos, aquí les muestro más, mucho más, de la colonia Guadalupe Victoria, en Tampico, Tamaulipas, a través de Tampico S.M.O. El único canal. Voy a, bueno, aquí me encontré un claro, amigos, les voy a girar la cámara aquí, para mostrarles todo aquí alrededor. Vean ustedes, aquí les muestro. Vean ustedes, aquí voy a girar toda la cámara, para mostrarles todo aquí alrededor, de la colonia Guadalupe Victoria, en Tampico, Tamaulipas. Y se los muestro a través de Tampico S.M.O. El único canal. Y aquí sigo. Díganme, amigos, suscriptores, si alguno de ustedes vivió, vive o tiene familia en estos lugares, en estos barrios. Yo aquí les muestro. Y aquí me encontré otra calle, amigos, que les voy a mostrar. De la colonia Guadalupe Victoria. Vean ustedes, aquí les muestro. Bueno, qué bonito es, pues, recordar los barrios donde, pues, donde uno nació, donde uno pasó su infancia jugando, donde, pues, no le preocupaba nada a uno. No sabía de problemas. Y, pues, la infancia es tan hermosa que siempre la lleva uno en su corazón. Y aquí les muestra, Tampico S.M.O., les muestra el lugar donde ustedes jugaron de niños. Vean ustedes, amigos, aquí les muestro. Voy a recoger la imagen, amigos, para mostrarles el otro costado de esta calle. De esta, sí, de esta calle. Ahora les voy a mostrar hacia el, eh, la colonia Mainero. Vean ustedes, aquí la tienen, amigos. Aquí la tienen, la calle Mainero. Digo, la colonia Mainero. Vean ustedes. Entonces, díganme si alguno de ustedes vive, vivió o tiene familia. Yo aquí les muestro. Solamente Tampico S.M.O. Los mete realmente a la intimidad de la tierra que nos vio nacer a todos nosotros. Bueno, voy a recoger la imagen y seguirles mostrando más de la avenida Monterrey. En Tampico, Tamaulipas. Vean ustedes. Aquí les muestro más, mucho más. Se ve súper bonita, eh, pues, la mañana, amigos. Este, ya son las 10. Faltan 10 minutos para las 11 de la mañana. Pero vean ustedes cómo se ve de bonito. Está nubladito. Está, eh, pues, muy bonito, amigos, la mañana. Y se los muestro a través de Tampico S.M.O., el único canal. Y aquí sigo con todos ustedes. Como les digo, amigos suscriptores, compartan los videos. Esto es muy importante para yo seguir haciendo más videos para todos ustedes. Vean ustedes. Buenos días. Vean ustedes, amigos. Aquí les muestro su barrio, su tierra. Díganme ustedes, amigos, en los comentarios si alguno de ustedes vive, vivió o tiene familia por estos rumbos. Yo aquí les muestro. Aquí me encontré otra calle que se las voy a mostrar, amigos, de la Guadalupe Victoria. Bueno, aquí les voy a mostrar esta calle. Ver ustedes. Esta es la calle, amigos, que sale a donde está la plaza de Guadalupe Victoria. Se llama igual que la colonia. Y aquí se los muestro. Vean ustedes. Aquí les muestro esta calle. Contemplenla, amigos. Buenos días. Vean ustedes. Aquí la tienen, amigos. Bueno, voy a recoger la imagen y seguirles mostrando más, mucho más. A través de Tampico S.M.O., el único canal. Voy a girar la cámara para mostrarles el otro costado de la calle esta. Pero ya es de aquel lado donde está la colonia Mainero. Vean ustedes. Aquí la tienen, amigos. Díganme en los comentarios si tienen familiares. Yo aquí les muestro. Voy a recoger la imagen y seguirles mostrando más, mucho más. Vean ustedes. Aquí lo tienen. Colonia Guadalupe Victoria, en Tampico, Tampolipas. Y se los muestra Tampico S.M.O. No hay otro canal que los meta realmente a la intimidad. Porque esto, amigos, pues, esto es intimidad pura. Buenos días. ¿Quieres mandar saludos? ¿You too? ¿Mandar saludar a alguien? A ver, permíteme. ¿Cuál es tu nombre, amiga? Mandar saludar a tu familia que tengas fuera de aquí. Este es un canal de cultura. No dice nada malo. Saludos a Tucho Panbaracruz. Ándele. Bueno, para empezar, ¿cuál es tu nombre, amiga? Soy Carla. Carla. Bueno, Carla, manda saludar a los que tienes en Tuxpan, Veracruz. Tuxpan, Veracruz, a mi tía Gaby, a los castellanos Cruz. Ok. ¿Y aquí a quién tienes? Tengo a mi familia, a mi mamá, a Altamira. Hasta Altamira, Tamaulipas. Bueno, apunta la dirección Tampico S.M.O. Que aquí lo traigo. Y en una hora te vas a ver en YouTube. Gracias. Que pase bonito día. Dios te bendiga. Cuídate. Bueno, amigos, aquí les voy a mostrar más, mucho más. Vean ustedes, amigos, aquí sigo. Por la Avenida Monterrey. En la colonia Guadalupe Victoria. En Tampico, Tamaulipas. A través de Tampico S.M.O. El único canal. Y aquí sigo, amigos, suscriptores. Con todos ustedes. Anteriormente de aquí, de donde está el carrito aquel blanco que viene allá. De ahí para allá, amigos. Donde está el árbol, más o menos. Yo ya les hice otro video más. Pero me faltaba este pedacito. Y aquí se los estoy mostrando, amigos, suscriptores. Y aquí llegué a esta calle. Esta es la otra calle, amigos, suscriptores. Que sale a la plaza Guadalupe Victoria. En la colonia Guadalupe Victoria. Aquí les muestro. Vean ustedes, aquí voy a hacer un acercamiento hacia allá. Contemplen. Díganme, amigos, si alguno de ustedes vive, vivió o tiene familia. Yo me encargo aquí de mostrarles. Bueno, voy a recoger la imagen y seguirles mostrando más. Mucho más. Voy a girar la cámara, amigos, para mostrarles el otro costado de la calle esta. Aquí se los muestro. Vean ustedes. Espero que el video sea de su agrado, amigos. Todos los videos siempre los hago con muchísimo gusto para todos ustedes. Bueno, ustedes, contemplen. Bueno, voy a recoger la imagen y seguirles mostrando más. Mucho más. De la colonia Guadalupe Victoria. En Tampico, Tamaulipas. Y aquí vengo, amigos, suscriptores, con todos ustedes. Mostrándoles más. Mucho más. Espero que sea de su agrado. Lo compartan. Y suscríbanse, amigos. Presuman su tierra. Compártanlo con la gente que no conoce Tampico. Sus amigos, sus amistades que no sean de aquí. Presúmanles su tierra, amigos. Porque hay que sentirnos orgullosos de la tierra que nos dijeron a ser Tampico, Tamaulipas. Aquí voy a girar la cámara, amigos. Todo aquí alrededor. Para mostrarles todo aquí alrededor. Vean ustedes. Vean ustedes qué bonito se ve. Y el cielo, qué hermoso se ve el cielo. Bueno, amigos. Voy a girar la cámara para seguirles mostrando más. Mucho más. Todo aquí alrededor. De la colonia esta. Guadalupe Victoria. Vean ustedes. De verdad, amigos. Todos los videos son hechos con muchísimo gusto para todos ustedes. Mis suscriptores. Que siempre están al pendiente de mis videos. Y, como les decía, amigos. Próximamente voy a tratar de hacerles un video. Pues mejor que los que hice ayer. De la plaza de Tama. Más detalladamente. Voy a tratar de ver si. Con entrevistas. A ver si la gente quiere hablar. Para que ustedes también vean. Pues. Si ve uno a su tierra. Pues necesita ver también a su gente. Nuestros hermanos. Bueno, amigos. Aquí me encontré otra calle. Que les voy a enfocar para allá. Se los voy a mostrar. Vean ustedes. Aquí la tienen. Contemplenla, amigos. Bueno. Voy a recoger la imagen, amigos. Y girar la cámara. Para aquí. Todo alrededor. Para seguirles mostrando. Más. Vean ustedes. Amigos. Con esta bonita y bella imagen. Me despido de ustedes. No sin antes recordarles. Que por favor. Se suscriban a mi canal. Me den un like. Activen la campanita. Para cuando yo suba un video. Le llegue la notificación. Que hay un nuevo video. De corazón. Se los digo, amigos. Cuídense mucho. Que Dios me los bendiga. Hasta la próxima. Chau. Muchísimas. Gracias.